No pensé que estaba acá todavía. Me quedé pensando. ¿En qué? En lo que dijiste. ¿Qué? Nada. No, no me das caso. No, dígame. Que... Eso que dijiste... Que Dios me eligió primero. Ah, sí. No, está bien, Esperanza. No es así. No es una competencia, no es un juego de esto. Nada de esto. ¿No estás compitiendo con Dios por mi afecto? A veces pareciera que sí. Pero no lo es porque es imposible competir con Dios. Ah, porque él gana, ¿no? Ves que estás otra vez con lo mismo. No tenés que hablar de esa manera. Te lo pido, por favor. No me gusta. A mí no me gustan tantas cosas. No me gusta, por ejemplo, la palabra que usó. ¿Qué palabra usó? Afecto. Afecto yo siento por un vecino. Por algunos de los que están acá. Yo por este siento amor. Amor. Esperanza. ¿Y sabés qué es lo peor? Que sé que usted también me quiere mucho. Mucho me quiere. Más de lo que admite. Esperá, por favor. Acá hay gente. Basta. Está bien. No te lo voy a negar. Como hago siempre. Te quiero. ¿Entonces? Entonces, te lo pido, por favor. Volvamos ahí. Que nos están esperando y esto depende de nosotros. Dale, volvamos a la carneta. Dale. Ahí. No te lo pido. Toda por el Dang. ر